ay dios mío no chocó ese gran palo no vaya hoy si ya están casi quién es de qué mire que mire espasmado ay no que humazo mami va a dejar que este hombre la va a matar y así lo quiere como hombre dice que le gusta choco dice que le gusta choco de verdad te gusta choco para hombres ya te sentí el juego si sin nada de mentira sin nada de mentira pero pero mi madre me dijo eso que le está gustando así es que si le mordió no es que si llegó la no pero si llegó porque después éste venía con el padrastro de ella o sea dejó a que con la fruta y la vino y la vinieron a traer en la moto y fue y si éste y si éste como se llama estaba llegó la policía no en la mañana mañana pero si estaba grande la mordida no aquelera pues que nos sacó la vez que pasamos en la cuadra y que íbamos a correr se acuerda y que vaya y que ella se enojó porque un vídeo sale el chuchito allí es que es el que el con y no se acuerda cama que íbamos en la cuadra y nosotros y el diablo y el diablo se bajó a decirle a la señora que lo guardara porque íbamos a pasar corriendo no se acuerda porque la perrita esa loca era si porque esa era la única que salía así ahí si yo entendí que era la calle que decían que se salía pero ese perrito casi casi se le subía a uno este en las cuadras en el carrito ajá ya está en juego y nos va a acabar la leña ajá hace que sí pero así como están las leyes ahorita si de verdad si alguien pero no 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 a ver si será cierto el dueño le explica ajá pero no lo sacó de ahí no molestan a la gente que va a morder a las ratas y va la que no le vaya a ocurrir nunca no pero fíjese que estos perros pueden ser como sean pero nunca han mordido a alguien ni atacado a una persona ni en las noches ni nada porque no pero ahí pasa gente porque a mí me han dicho cuando pasan personas ahí en la noche uy amigo yo admiro esos grandes perros esto no está listo todavía cebolla picada bastante zanahoria picada bastante si quieres no yo 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 a mí me gusta eso zanahoria cebolla los chiles estos pimiento que traje también varios este hilo si quieres quítale un poquito de leña porque se va a desperdiciar ahí solo que no se apague pero que tampoco se queme la cebolla en cuadritos en cuadritos pero no tan pequeños así algo grande que alta te miro muy grande para mí vení a probar 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 no solo pedacitos solo tienes salt ahí 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 de la a a a a a a salsa salsa italiana salsa como está dicho como está rico rico jajaja como los suelcios nosotros hasta el toda comida que te gusta recio recio ya todo 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 los vegetales los vegetales los vegetales son medio ya que ahora va a ser eso ya tenía que tener hecho supongo ah no toda 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 a probar tenemos que partirlo todito así moverlo yo miraba un montón de 55 dólares solo en marisco es 55 dólares solo en marisco si solo en esto en serio es en serio mamá 55 dólares quedó así como en la horita porque no es que aquí tienen que dejarlo todavía que se no es lo de los mariscos también que que se que pero igual no le falta ahí tápenlo está bien bueno por favor ya tiene consomero de camarón y todo pero si puede cocinar si es que fíjese que lo que necesitamos es un impulso verdad la verdad ahora ya no hay inútiles no los hombres si los hombres si los hombres si pero si es bueno si porque es Don Pei si solo mira que desorden está haciendo ahí quien Don Pei si mire mire preza preza carne y me dice que me dice que de cangrejo de calamares de calamares que creo que hay en ingresos de la oposta grande y está perfecto y ay 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 calamar 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 no 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 calamar no arroz no más arroz si calamar no bichito tu creo que eres probar arroz arroz con mariscos si arroz para el bebé arroz para el bebé para el bebé todo el que la papa que usted es machito mi profondad jajaja quiere más venga pues venga yo lo voy a soplar a ver el boli está así caliente no usted me dijo de él que no está picante no está caliente digo si no está caliente si gustan mire yo no se lo ve probar mire pues quiero mostrarle cómo va aquí esta pelota si no no lo va a estar nunca a ver que le parece 1 2 3 para oa la moca 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 lo único que le falta y mucho es la cosa y la cocida porque eso va a costar exactamente la mona no es tan tan que se diga si se mira como que fuera va pero agua ya todo va no pero yo digo la mona porque reciba la mona no quiero ser malo por esto es el volado del huevo y lo empanece bien con lo voladito de huevo para que no se quiera a la alejandra a la alejandra cualquier día que pruebe con salsita qué rico le está quedando el pollo diablo qué rico usted si es bueno para estos papas claro yo pero yo quisiera que hay que viejo yo aquí se acuerda de la botella que estaban ahí de de 1800 a ver quién la agarró no pero no pero ahí la había dejado y me dijo a guardarla y la metí en el volado de aquí está pero que no me voy a hacer dos torres de sólo así de globo vaya una para cada lado chivo y de lo que compró la mona le voy a poner una arriba que mire papá julio que lo aprendió papá este pollo la naranja se llama mire como rita mire que rico o yo la naranja y el pollo la naranja papá pero requecemos requecemos y un solo está caliente está caliente y más asistentes más asistentes que nos quiero escuchar que está rico es que hacer buena mire cuánto vale 525 sólo es un poquito de salsa cree que nada y eso casi todo lo vamos a echar es que está rico se va casi todo mire mire depende es que está el diablo así es no, eso está cruzado no, no está cruzado es que está rico ya me va a caer aceite de caliente me va a caer ahí va a llenar la cancha mire ah Choco también esto mire antes que me olvides y el jamón también por ahí traje jamón bastante no nada y el muy grande muy pequeño muy pequeño mamá así como esto ve esto de quien es este lo puedo ocupar yo ah los cebollines también así es cebollines no muy muy pequeños muy pequeños no es que cuadrada te dije yo cuadrada no no mamá o sea está bien lo podemos echar va pero lo demás que corten haganlo haganlo así ve de este tamaño ok pero entonces esto de quien es porque no yo lo voy a ocupar no lo van a ocupar pero si o algo lo tienen ahí la chicle chicle hay ustedes esto vaya si lo quiero mira Choco mira si así mire bien si así está bueno ahí está bueno entonces esto también pedazo grande pedazo grande así como es este tamaño eh y esto y cebollines también tenía un montón de cebollines y cilantro también son las hojitas cebollines de esto va eso pero esto es cebolla de la revuelta si si sale todo de revuelta grave verá los cebollines van cebollines van no ok fíjese que sinceramente este día me he sentido muy activa muy cocinera muy activa cocinera espérenme espérenme porque yo he buscado la cámara o sea si esta manda yo voy ok y cuando yo ando aquí ahora tengo cuidado que ya van en casi 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 como así ah ok si vaya esto lo vamos a hacer así mire le vamos a botar más los culitos de ahí para allá ya todo nos sirve pero de ese tamaño claro cebollines por qué unos tallos de ah pero ya no comiamos cebolla mejor el cebolline vamos a ocuparla ay dios y esa cebolla que pasó no eso sí pues yo digo más no sé para qué pero ya se le dijo a mi hijo supongo que era para la pasta si si es para la pasta pero se le dijo se le dijo ajá vayas 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 viejo en estos tiempos como ah no le falta